24.428 euros. Y qué bonitos los billetes. Tan nuevecitos. Esto de estar todo el día rodeado de dinero que no es tuyo, me pone del hígado. Normal que el Dion hiciera lo que hizo. El día menos pensado, me pongo un peluquín, me pongo bizco y hago yo lo mismo. Perdone, señora. Perdone. ¿Lleva usted algún objeto metálico encima? Sí. Un cuchillo de cocina, así que ni me se acerque. Bueno, bueno. Oiga, ¿esto es el banco? Claro que sí, señora. ¿Y usted es el que atiende? Sí. ¿Qué desea? Ladrones, desgraciados. ¡Desgraciados, ladrones, choritos! ¿Qué pasó con mi dinero? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi dinero? Pero señora, ¿qué hace? ¿Qué le pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Que yo antes tenía un millón y ahora solo tengo seis mil pesetas. No, es que son euros. ¿Quiénes? Las pesetas. ¿Eh? Que le hemos cambiado las pesetas por euros. ¡Coño! ¿Pero y quién les ha dado permiso? La Unión Europea. Pero es que usted no lo ha visto en la tele. No. En Operación Triunfo no han dicho nada de eso. Usted sabe lo que es un euro. Ni lo sea ni me importa. ¡Coño! ¡Qué manía con venderme cosas! Señora, usted tranquila. Tiene el mismo dinero que antes. No, no. Tengo mucho menos. ¿Usted qué se cree? ¿Que yo soy tonta? No, oiga, yo lo único que quiero decir... ¿A usted le ha preguntado a alguien? No. Pues entonces a callar. Venga, denme mis pesetas. Mire, señora, es muy fácil. Un euro vale 166,386 pesetas. No lo quiero, es muy caro. A ver cómo se lo explico. Usted tiene 166 pesetas. No, 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 no. Yo tengo un millón. Ya lo sé. Pues entonces démelo. Pero imagínese que solo tiene 166 pesetas. ¡Pues vaya una mierda! Usted me da las 166 pesetas y yo le doy un euro. Eso. Y yo le doy un guantazo que le arranco la cabeza. Pero si es que es lo mismo. Pues si es lo mismo, a mí me da las pesetas. ¡A mí las pesetas! Y a esta señorita o señora le da usted los euros. Es que si se queda con las pesetas no le van a valer. ¿Pero quién lo dice usted? Pues me van a valer para comprar que es para lo que las quiero. Pero si es que desde el 1 de enero ya se puede pagar todo en euros. Ya se pasará de moda. Vamos, ¿qué? A mí pesetas, pesetas, pesetas. Nada, que no hay manera. ¡Hombre, por Dios! Pero usted sabe la de tetas que he tenido que ordeñar para ahorrar un millón. Pues unas cuantas. ¡Mire, qué callos! Sí, sí, pobres vacas. Señora, escúcheme. El euro es una moneda que se ha creado para que todos los países europeos estemos unidos económicamente, seamos más fuertes y podamos luchar contra el dólar. ¿Y quién es ese? ¡Pues la divisa americana! No, 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 no. Yo más tarjetas no. Yo pesetas, pesetas, pesetas. Pero es que yo ya no puedo darle pesetas, pesetas, pesetas. ¡Ah, que se las ha gastado! ¡Ay, qué guantazo! ¿Qué? El euro tiene un montón de ventajas. Es la moneda única y se va a usar en toda Europa. ¿Y a mí qué me importa si yo no salgo del pueblo? Pero es que con el euro... Es como se los quito. No, hombre. No, me pongo un ejemplo. Vamos a ver. Con el euro se va a poder usted ir a Alemania y comprar todo lo que quiera. Dale, pero ¿para qué quererme yo comprar tan lejos si aquí tenemos de todo? Bueno, usted no, pero hay mucha gente que viaja y le va a venir muy bien. Muy bien, pues a mí deme mis pesetas, mis pesetas, mis pesetas. Vamos a ver. ¿Se querrá cambiar de banco a lo mejor? No, 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 ¿cómo que me voy a cambiar de banco? Usted me da ahora mismo mi dinero, ahora mismo. Y me voy a otro banco. Pero señora, si es que en otro banco también se las van a cambiar por euros. ¿Qué pasa? ¿Que van a medias? ¿Eh, jodialistilla? No. Vamos a ver. Señora, ¿tiene sus pesetas? ¿Tiene sus pesetas? Pues yo le voy a dar sus pesetas, aunque me echen del banco. ¡Ya era hora! A mí ya ve, allá usted. A ver, dígame su DNI. Paca. ¡Cojonudo! Pues dígame sus apellidos. Yo qué sé. Pero no se sabe sus apellidos. De memoria no. Señora, pues hay que sabérselos. ¿Y pa' qué? Si no hay más pacas en el pueblo. Pues entre otras cosas para saber cuál es su cuenta. Pues la que tiene el millón. Bueno, mire. Está bien. Da igual. Tome. ¡Su millón! ¡Paca! Un momento. ¡Un momento! ¡Un momento! ¿Qué te pasa ahora? Esto no es mi dinero. ¿Cómo que no? Esto es un millón de pesetas. Ya lo sé. Pero es que yo en mis billetes, en mis billetes, había puesto paca, paca, paca. Y aquí no hay nada. ¡Aplausos! 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 Ahí la hostia. ¿La madre que la parió? A saber, a saber de quién se dan esos dineros. ¡Suyo! ¡Yo se lo doy! ¡Tome! Bueno, mire, yo me voy, ¿eh? Ya volveré en otro momento. ¡Ah, ya usted! Mire, vamos a hacer una cosa. Si usted se lleva este dinero, ¿eh? Y no vuelve más. El banco le regala un móvil. ¿Y eso qué es? ¡Coño, un teléfono! Mire. ¿Para qué quiero un teléfono si ya tiene mi vecina? Es que este no tiene cable. ¡Ah, entonces no funciona! ¡Jaro, jaro! ¡Por eso me lo regalan! ¡Que sí funciona! ¡Va por satélite! ¡Que no quiere teléfono! ¡Samus, que no quiere teléfono! Pero vamos a ver, señora. ¿A usted es que no la llama nadie? Mi marido. ¿Y cómo la llama? ¡Paca! Claro. ¿Y si está en el pueblo de al lado, cómo la llama? ¡Paca! Mire, señora, tiene usted razón. Ni usted necesita móvil, ni yo necesito este trabajo. ¡Dimito! ¿Dónde va? ¡A donde no esté usted! Con lo fácil que es. Seis euros, mil pesetas. Doce euros, dos mil pesetas. Treinta euros, cinco mil. Seis mil, ¡un millón! ¡Coño! ¡Aleche! Hay que ver. Lo que le cuesta a una, llevarse un millón de un banco que no es el suyo. Ahora, pues ya tengo para el trastor. Ahora me voy al banco de frente y lo cambio por uros. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.